El Sol es una estrella, como todos sabemos, pero que está compuesta por materiales que están en permanente explosión. Es como que cada partícula del Sol está permanentemente haciendo bombas atómicas todo el tiempo, a cada segundo. Eso se debe a la energía que tiene acumulada el Sol, que hace que esas partículas exploten. El material del Sol explota todo el tiempo hasta que un día se va a quedar sin energía. Como toda cosa que nace, crece y después vuelve a morir, en el espacio con los astros también pasa lo mismo con el Sol, con las galaxias. El Sol, a raíz de eso, está permanentemente, a raíz de esas explosiones, enviando esa energía que se libera en esas explosiones al espacio. Y la Tierra, tenemos la suerte de que estamos protegidas de esa energía que llega a nosotros por el campo magnético de la Tierra. En este caso en particular, en una parte del Sol, que es las zonas más oscuras, que se llaman manchas solares, se concentran explosiones que súbitamente, en un instante, liberan mucha cantidad de energía, mucha más de la que se libera constantemente con el resto de las explosiones que suceden a cada segundo todo el tiempo. Entonces, esa perturbación de energía tan potente que ya sabemos que salió del Sol, porque eso se puede observar hasta, por simple vista, una explosión solar en una mancha solar, y debido a la velocidad que tiene la energía para trasladarse, se supone aproximadamente cuando va a ser que esa energía va a llegar a nuestra atmósfera. Entonces, por eso es que se puede prever los efectos que esa cantidad de energía inusual que nos va a llegar a nosotros pueda tener sobre todo los sistemas que tenemos en nuestro planeta, sobre todo los eléctricos. Porque esa cantidad de energía que llega está cargada eléctricamente con mucha energía. Entonces, eso es lo que altera nuestros sistemas, principalmente eléctricos. Eso es lo que se denomina el posible apagón, que según la NASA podría darse en estos días. Sí, no va a ser nunca un apagón masivo, y más, por ejemplo, esta explosión, por lo que pude leer, no es una de las explosiones más grandes que tiene el Sol. Las manchas solares están permanentemente creándose y apagándose. Se habla mayormente de GPS, satélites y comunicaciones, como que se afectaría más ese sector. Claro, puede ser que haya algunas variaciones y que algunas cosas momentáneamente se conecten y se desconecten. Pero no tenemos que alarmarnos como que va a haber un gran apagón y que se va a apagar todo y que todos los sistemas eléctricos del planeta van a colapsar, porque no es así. Puede ser que en algunas cosas, sobre todo las que están relacionadas con nuestros artefactos eléctricos, que están en la zona más alta de la atmósfera, que son los que posiblemente puedan estar más afectados, porque son los que más cerca van a estar de esa radiación. ¿Y es posible pensar algún día, no precisamente en esta oportunidad, pero es posible pensar en un apagón más severo por causa de estas tormentas solares? La verdad que tendría que ser una explosión como magnífica, muy muy grande. Extraordinaria. Hasta ahora no hay evidencias de explosiones de manchas solares tan grandes como para que todo sea un apagón masivo. De todas maneras, eso es imprevisible. Lo que sí podemos ver es lo que el ser humano estuvo registrando a lo largo del tiempo, donde nunca se dio una cosa de tal magnitud. Antes mencionabas que estas explosiones o algunas de estas explosiones podían verse. ¿Y esto cómo sería? ¿A través de algún dispositivo? Se ven a simple vista. Obviamente no podemos mirar nosotros el sol directamente a simple vista, pero se pone una cámara mirando al sol y se le pone un filtro. Y las manchas solares se ven como llamaradas de fuego que salen por fuera de la atmósfera. O sea, sería algo parecido, nada que ver en cuestión física y química, ¿no? Pero sería algo parecido así como una explosión de un volcán. Bueno, físicamente es algo parecido a la vista, ¿sí? No la composición química de la explosión, sino es algo parecido a la vista. Con la diferencia de que tiene tanta gravedad el sol que muchas veces esa llamarada de fuego vuelve a caer otra vez hacia el sol. Pero parte de la energía que se libera llega hasta la Tierra. Perfecto. Bueno, realmente muy claro, un poco también para brindar información, porque muchas noticias han salido en estos últimos días ante la alerta de la NASA, y también para tranquilizar un poco a aquellos fanáticos que ya están leyendo sobre esto, que no va a ser un apagón de tal magnitud, ni mucho menos. No, nosotros por suerte, la Tierra está compuesta en su, digamos, en su composición de la parte que nosotros entendemos como de la Tierra, propiamente dicha, tiene un manto en la superficie, pero adentro tiene un núcleo que es de hierro, un núcleo sólido de hierro, y envuelve a ese núcleo de hierro lava derretida, ¿sí? Y también de hierro. Esa lava que por la rotación de la Tierra está en permanente movimiento, es lo que genera nuestro campo magnético, esos electrones que, digamos, los átomos de esa composición de hierro se excitan por el movimiento y por la temperatura, y entonces genera una carga eléctrica, que esa carga eléctrica es la que genera el campo magnético que nos protege. Entonces, como nosotros todos podemos ver que cuando tenemos un imán, le acercamos otro imán de la misma polaridad y se aleja, aunque no veamos la fuerza que está entre los dos imanes, tenemos esa fuerza que empuja hacia afuera todo lo que se nos quiere acercar. Entonces, esa radiación del Sol, gracias al campo magnético que tenemos, es empujada afuera y no llega hasta la superficie de la Tierra, motivo por el cual podemos tener atmósfera y por lo cual hay vida en la Tierra. Claro, de otro modo sería impensado. Sería impensado porque esas radiaciones son tan grandes, tienen tanta energía cargada que no dejaría ninguna posibilidad de que se pueda desarrollar la vida sobre la Tierra. Es más, hay planetas que tuvieron campo magnético y porque su núcleo dejó de rotar o se solidificó, perdieron el campo magnético y toda la atmósfera que tenían se desapareció, como Marte.